Música Vamos a aprovechar la luz de esta casa Estas últimas semanas me lo pasé grabando ¿Y cómo no voy a grabar hoy? Si es el cumpleaños de Aldo Sibi Pasando a las 12 Todavía no es 29 de marzo Vamos para la esquina En donde fuimos fundados Vamos para 12 de octubre Y Avenida de los Trabajadores Donde ya está toda la gente del tiburón ¡Vamos! y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a tocar el bombo 169 169 169 169 179 181 181 181 181 181 192 192 192 203 204 214 214 225 225 235 225 225 225 225 235 235 225 235 245 245 255 ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuántos años tenés? ¿Vas a la escuela? ¿Vas a la escuela? ¿Vas a la escuela? ¿Quién te hizo hincha? Mi papá ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuántos años tenés? A veces en la escuela me peleo ¿Sí? ¿Por qué te peleás? Sí, a veces en la escuela ¿Te peleás con hincha del otro equipo? Sí Yo no tengo, uno de la brava ¿Cuántos años tenés? Un 10 ¿A qué grado va? Un 6 ¿Quién dice hincha? Mi mamá ¿Qué? Hablamos con mi amigo Tizzi ¿Cuántos años tenés? Un 10 ¿Has quedado a la escuela? Un 15 ¿Cómo te vas a la escuela? Un 10 ¿Más de la escuela? Un 15 ¿No? Un 15 ¿No? 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 Un 15 ¿No? Si viene el fin de semana Toda la cancha Vamos a ir Está todo preparado Vamos al fondo ahí Bárbara Haciendo Pero es un 15 Que cada uno Vamos a ir A la historia Chica Ahora ya examenlo Chica Qerme heart ¿Qué? Y cantando Con mis amigos voy festejando Un triunfo más que Loco Soy por mi trabajo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta es que eres acá Eso Y queremos ya Un aplauso Y siempre venimos a tocar a todos lados Y siempre venimos a tocar a todos lados Y siempre estamos presentes Para todo el que estuvo hoy acá Y lo escuchó, bailó, cantó ¿Cómo nos encuentra en Instagram, redes sociales? ¿Tenemos contrataciones? Para contrataciones En Instagram Tenemos a Sin Ensayo MDP Ahí, cualquier cosa está Ya nos puede encontrar Ahí estamos subiendo todos los videos Y las historias Donde vamos a tocar Justamente mañana Nos vamos a hacer Club 29 Un parcito Que siempre nos da la posibilidad Para que vaya toda la familia Y muy contento De estar presentando todo el gol Muchas gracias por el show de hoy Gracias a ustedes Estamos compañecitas Suscriptoras del canal Hagan caso ustedes También pongan ahí Hagan clic y suscribirse Y ahora más solamente salen los suscriptores En el canal No, igual Ella cantó con una chica de Sin Ensayo Sin Ensayo Y bueno, si la quieren buscar Toda su música Vanesita con doble T En Spotify En Spotify En YouTube Claro, Music En todas las plataformas Pueden buscar Vanesita Tengo tres temas propios Y bueno, una vez Espero que les guste Todo un podcast 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 Porque ahora tengo un tema Muy pronto para mis hijas Una guitarra Un pianito Sí, vamos por todo No hay dinero No hay dinero Y ahora el T ¿Quién decidió cantar? Porque ha cantado acá Muchas veces para el público Pero ¿Quién decidió cantar para Elischa El T No, hermoso Hermoso La verdad que me escuchen La gente que me acompaña Cada partido Cada fiesta Me encantó Me encantó La verdad que sí Hola, hola La verdad que sí Me encantó La verdad que sí ¡Suscríbete al canal! 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 Los leo en comentarios Un abrazo grande y nos vemos en la cancha